Auuu Yo bitches Chica waw chica waw waw No no se que se Hello my beautiful moffet Siento que hace como que siglos no hablo con ustedes Y es porque el video del viernes Ya lo habia grabado cuando estaba en aguas calientes Y hace mucho no hago Aaaaah Hoy como se pueden dar cuenta No tengo ningun tema Porque se acaba de ir una persona super importante De mi casa, no puedo decir el nombre No puedo decir porque, no puedo decir para que Pero estoy muy contento Nunca habia pasado esto y espero pronto Darles la pequeña noticia Y que ustedes consigan lo que Va a salir Y lo compren y Pero bueno el caso es que estaba yo Platicando con Marcela P.U.T.A No no es cierto marcela A M Q Ja 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 jaром Y llegamos a la conclusio de que este video Deberia de tratarse de como Ay Que? Como era? Este video debería ser un test o un quiz O como le quieran decir de ¿Qué tan zorrita eres? O como identificar una de ellas Esto puede ser hacia ti como persona O muy fácilmente lo puedes aplicar A otras personas que tú veas en la calle Que veas en la escuela, que veas en el trabajo, etc Pero en realidad no escribimos nada del video Así que todo va a salir De nuestra cabeza en estos momentos Cachín Ya no la soporto, ya quiero que se vaya de aquí No me digas eso Y te callas, estoy hablando Ay, alguien se ha venido, me quiere dar Me quiere Pregunta número uno ¿Cuándo te despiertas y vas a bajar a desayunar? ¿Qué desayunas normalmente? Opción A, fruta con granola Es una buena opción si te estás cuidando, etc Opción B Un sándwich Un sándwich de jamón, queso, si eres vegetariano, atún Lo que sea, si eres vegetariano, verduras, lo que quieras O opción C, huevo con salchicha y yogurt Chorizo Y chorizo ¿Cuál de esas? Si escogiste la opción A, cero puntos Si escogiste la opción B, un punto Si escogiste la opción C, dos puntos Veinte puntos Dos puntos Eres súper pu**o Pregunta número dos ¿Cuándo tuviste un día muy cansado, cómo te duermes? Opción A ¿Te duermes con tu pijama favorita? Opción B Agarras un short y una playera porque hace mucho calor O opción C Te duermes desnuda o desnudo y tienes sueños eróticos Si escogiste la opción A, cero puntos Si escogiste la opción B, un punto Y si escogiste la opción C, dos puntos Veinte puntos Dos Pregunta número tres Digamos que es domingo familiar Y obviamente te tienes que vestir para salir con toda tu familia porque van a ir a casa de tu abuela Si vas a casa de tu abuela en donde nada más están tus tíos y tus primos ¿Cómo vas vestida? Opción A Un pantalón de mezclilla Y una blusita Opción B Un vestidito muy casual, súper bonito Unos shorts porque hace calor O opción C Vas con una p****e p****e falda Una blusa toda abierta, se te ve el ombligo y el tatuaje y vas despeinada Si escogiste la opción A, cero puntos Si escogiste la opción B, un punto Y si escogiste la opción C, dos puntos Veinte puntos Pregunta número cuatro ¿Cómo le hablas a tu novio? Opción A Hablas como bebé, así tipo Hola, mebé, ¿cómo estás, mebé? Sí, mebé Sí, mebé Sí, te extraño, mebé Quiero mucho cochino Opción B Súper normal ¿Qué pasó, mi amor? Vamos a ir a comer Sí, bebé, salgo de trabajar a tal hora Ok, nos vemos ahí, paso por ti Súper normal Me amo, bye O opción C Le hablas como p****e, recién p****e, cansada Ejemplo, como Marcela habla todos los días Hola, mi amor Hola ¿Estás bien? Estás terminando de hacer cardio, Marcela Pregunta número cinco ¿Cuánto te sacaste en matemáticas? Si eres de esas personas que sacas cinco para abajo O sea, truenas, eres una persona normal Es normal Opción B Sacaste de nueve para abajo Siete, siete punto cinco, ocho Eres normal también Hubo opción C Sacaste diez Porque te ch***o Golfa, yo siempre saqué cero De cinco para abajo, güey Siempre Si escogiste la opción A Cero puntos Si escogiste la opción B Un punto Y si escogiste la opción C Veinte Dos Y ahora es momento de saber los resultados Si tienes cero puntos De cero a cinco puntos Eres una persona normal Aburrida X, no está pasando nada en tu vida Está bien, no te preocupes Si tienes más de cinco, menos de ocho Eres media p****e, dibujita Maybe Pero si tienes más de ocho puntos Felicidades Felicidades Eres una gran p****e Pero está bien, güey Está bien A veces la vida te enseña A que muchas veces tienes que ser p****e con la vida Espero que les haya servido este video Espero que ahora sepan a cómo identificar Si eres p****e o no Cuídense mucho, my beautiful muffins I love you, I love you hardcore Y yo los veré el día de mañana Bye, fuck Y a la gente de Campeche No se les puede olvidar que Marcellini Y yo vamos a estar este sábado Junto con la tía Alice Y Brittany Yahaira Y las playeras de Marcela Y mis playeras And it's gonna be beautiful Así que vayan y compren sus boletos Para este sábado Cinco de abril A las seis de la tarde Vayan a ver nuestro increíble show It's gonna be amazing Así que Creo que a partir Aquí está la información Ya estamos en el parque principal Listos para venderles sus boletos Para el show de Guavir y Marcela En Campeche Así que vayan al parque principal Todos los días de esta semana Después de las diez y media de la mañana Creo, una cosa así Así que vayan y compren sus boletos Memes Nos vemos el sábado Bye 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 ¡Gracias por ver el video!